Hola, buenas tardes a todos Hi Good evening to everybody Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches I mean, good morning, good evening, good night Whatever you are ¿Cómo se encuentran? Perdón que no me conecté a las tres Pero bueno Tampoco era algo sumamente preparado esto Así que tenía que hacer otras cosas Y bueno So, sorry that I didn't connect before At At three But I have to do some other things So Sorry Bueno Hay una boda, así que otra vez estoy en otro lugar So there's the wedding So Again I am in another place But anyway It's all good Bueno, vamos a entonces Hacer una breve introducción A A esto De lo cual Desde ya les aclaro Que no me acuerdo de todo lo que Los detalles de por qué De por qué De por qué Por qué había dicho esto Así que los que se me Los que se vayan Acordando de cosas Me lo van compartiendo ¿Sí? So I don't really remember exactly Why he said to do this So Whoever is remembering something That I forgot Please Let me know Here Ok Bien Esto tiene que ver con algo De lo que dijo Este ser Que le llamamos Le empezamos a llamar Peter Pan ¿Sí? Con lo que dijo Este Peter Pan Relacionado a A cómo A cómo prepararnos Para los próximos Ocho meses Hasta Agosto del año que viene En Algunos temas específicos So This is This video Is regarding What This guy That I have channeled That we Called Peter Pan But It's like It was a Fauna That he said That we have to Work with For The next Eight months Until August Next year Recordemos que Muchos de los mensajes Que hemos ido recibiendo Nos hablan De Un Momento Específico Que tiene que ver con Mediados de agosto Del año que viene Como un momento En el que Tenemos que Estar todos listos Para hacer Un inicio De un gran trabajo Conjunto ¿Sí? Y para eso Se nos pedía Que estemos Alineados Y en orden Con todos Nuestros aspectos So One of the things That We have Receiving In these Messages This past Month Was that In august Next year We will have We will have This Job to do All together In the middle In the middle Of august So We have to be All prepared In our Twelve aspects All together Okay So We have to be Ready For that Moment Bien Todo lo que estamos Haciendo Este año Todo lo que hacemos Cuando digo año Me refiero A Desde el 30 de julio De 2020 Al 30 de julio De 2021 ¿Sí? Para mí Ese es el año ¿Está? No el año 2020 Sino ese año Todo lo que estamos Haciendo en este año Se refiere A la preparación Interna Para una tarea Externa Entonces Todos los que estamos Acá Y estamos Trabajando Para esta tarea No solamente Estamos Equilibrándonos Para nosotros mismos Para nuestra propia vida Sino que además Nos estamos equilibrando Para una tarea Planetaria Aquellos que resuenen Con esta tarea Claro So The thing is That What we are Doing This whole year And when I say This whole year Is not 2020 I am speaking about From July 30 2020 Till July 2021 Okay That's the year For me So Throughout All this year What we are Doing Is to Work in the Inner aspect To align Ourselves But also For all the People that Resonate With this We are also Working To prepare Ourselves For A work That we are Going to do All together That we are Going to do As a Task Planetary Task That we all Have Según los mensajes Que hemos ido Recibiendo Este Pasado mes De Scorpio Lo que Vamos a hacer Lo que va a suceder Es que en agosto Se va a dar Una alineación Planetaria Y esa alineación Va a ser A través De los Doce portales De la tierra So In this Past month Of Scorpio What We have Been receiving Is that This work That we all Have to work With Will be In Next August So During the Next August There will be An alignment Throughout the Twelve Notes Of the Planet So The Twelve Notes Must be Reconnected Es por esto Que Durante Durante El mes De Agosto Del año Que viene Los Doce Los doce Chicos Las doce Personas Que están Conmigo Colaborando Para sostener Energéticamente Lo que Yo estoy Haciendo Van a estar Ubicados En esos Doce Nodos Físicamente Van a viajar Esos lugares Y Yo Voy a viajar Al polo norte Que es El eje De la tierra Donde está El eje Magnético Y el eje El eje Físico Los dos Juntos Entonces En esa En esa Configuración Todos Los que estamos Conectados En la red En diferentes Lugares Vamos a tener Que pulsar Esos nodos ¿Sí? O sea que No es una cuestión De solo los que Vamos a esos lugares Sino que Es una tarea En red Que tenemos Que hacer Entre todos Y que nosotros Simplemente Vamos a hacer Las anclas De esa tarea So Y me Myself I will Go To The North Pole Where The Magnetical And The Physical Are Aligned So That's The Axis Of The Planet So So We 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 Be Working With The Whole Planet But In order To Create The Greed In order To Create The Connection Of The Network We We We're To Need All The People That Has Been Working From Within Okay So That's The Task For What We Are Getting Prepared Of To So So What We Are Going To Need Is For People To Be Connecting And Aligned And Doing The Distribution Of This Information In The Network All Around The Planet Por Lo Tanto Todos Los Que Vamos A Hacer Esta Tarea Vamos A Tener Que Ser Que Estar Alineados Por Eso Nos Estamos Alineados Alineando Durante 360 Días Porque Esta Tarea Exige Que Estemos Alineados Fíjense Alineación De 360 Días O sea Que No Va A Ser Una Tarea Simple Si No Hubiese Sido Simplemente Un Un Llamado Colectivo Y Ya Está Nos Estamos Preparando So As You May See The People That We Are Going To Be Working With This We Have To Be Aline With All This This Work So That's Why We Are Doing These 360 Days Of Alignment Because We Are Working For Us To Be Aligned For That Job Ok So It's A Long Job Bien Y Entonces Lo Único Lo Único Que Vamos A Tener En Ese Momento Para Hacer La Alineación Es Música El Resto Depende De Ustedes Y Lo Que Hayan Aprendido Durante Las Alineaciones The Only Thing That Will Connect Us All During That Moment Will Be Just Music So Music Will Be The Only Tool That We Are Gonna Have The Rest Is About You The Rest Is About All You Have Learned Through The Alignments Through The Year Bien Esto Lo Voy A Explicando Muchas Veces Cuando Llegue El Momento Porque Son Tareas Específicas Entonces No Se Preocupen Que Lo Voy Explicando Mucho Más So Don't Be Afraid Of All This Now Because We Have Time And I Am Going To Be Preparing You And Explaining You Better About What Is Exactly The Task Ok So Don't Worry This Is One Of The First Videos I Am Going To Do Just For That Task So Lo Lo Que Dijo Este Peter Pan Es Que Nosotros Estamos Desalineados Que Es Como Si Fuéramos Un Reloj Que Los Engranajes No Están Del Todo Alineados Para Que Fluya La Información Los Engranajes Tienen Que Funcionar Perfectamente So One Of The Things That That This Peter Pan Said To Us Is That We Are Not Aligned That We Have To Be Working Like Clock That We Have To That This Is Like Wheels And The Wheels Must Be All Aligned Otherwise It's Not Working Properly In It's All Trapped So We Need To Align All Our Processes Por Esto Mismo Se Llama Alineación Las Alineaciones Que Estamos Haciendo Todas Las Alineaciones Que Estamos Haciendo Son Precisamente Para Poder Encajar Bien Si Las Manecillas Del Reloj Todas En Línea So This Is What We Are What This Thing That We Are Working Every Day With This Alignment Is Precisely For That For The Clock To Be Aligning The Little Little Hands Of The Clock What 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 We Have Different Ruedas In This Reloj Diferentes How Se Dice Engranajes Si Tenemos Diferentes Engranajes And Todos Estos Engranajes Tienen Que Empezar A Combinarse Para Estar Alineados No As 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 Si No Para Estar Todos Alineados En Ese Momento Y Son Cada Uno De Ellos Doce Si Son Doce Líneas Que Tienen Que Estar Alineadas Entre Si So So In This Task This Is Why We Are Doing Alignments Because To Align Means To Be All In Line Ok So That Why Our Years Are Like Years Are Like In A Bad Position And Then We Have To Align Them To Be All In The Same Position So In This Position Ok We Can Align All Our Bodies So Now Picture That We Have Different Different Gears Different Yeah Wheels That Are Working Together And What We Have To Do Is To Align Each One Of Them With These Lines That Are Twelve In Each Level Entonces Tenemos Que Hay Doce Manesillas Del Reloj Que Tienen Que Estar Todas Combinadas Entre Si En Diferentes Niveles Para Que Haya Alineación So This Means That We Have Twelve Different Little Hands Of The Clock That We Have To Align In Different Levels Ok So We Can Be Align Ok Y Entonces Lo Que Este Ser El Fauno Dijo Es Que Teníamos Que Prestar Atención A Nuestro Cuerpo Físico Y Por Eso Habló De Los Doce Sistemas Que Era Importante Entender Cómo Funcionaba El Sistema De Doce So This Being The Fauno Explained That It Is Very Important To Understand To Do This To Understand The Sistema Of Twelve And Related To The Physical Body Most Of It Related To The Twelve Systems Of Our Body Bien Entonces 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 Bueno Antes de seguir Con esto Les sugiero Que vayan A ver El El Vídeo Donde Donde Se explica Esto ¿Cuál fue? En el de la Arrogancia Era Arrogancia Era El 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 Vídeo Donde Donde Pasó Esto Vayan A ver Ese Ese Vídeo Para entender Lo que Esta Lo que Esta Entidad A la que Nosotros Le llamamos Peter Pan No es Que era Peter Pan Sino Que Le llamamos Así Porque Era Muy Parecido Entonces Pánico Pánico Perdón Sí Pánico Ese era El 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 Vídeo Así que Vayan a ver El vídeo De pánico Para entender A lo que Se refiere Esta Esta entidad Y cómo surgió Todo esto Que estoy explicando Ahora So First Of all Before I go To explain This I would Recommend To You All To Go And To Check The Video Of Panic When We Talk About Panic That Was November 15th Ok Thank You November 15th El 15 De Noviembre Sí Fue El Vídeo De Pánico So November 15th This Entity That We Are Calling Peter Pan But It Was Not Peter Pan It Was Is A Concept Of The Of The Being So There You Will Know Why We Are Talking About This Now Ok Bueno Entonces Les Voy A Recomendar Que Tomen Nota Si Que Escriban Porque Les Voy a Pasar Unas Listas De Cosas Que Hay Que Alinear So What I Would Recommend To You Is To Take Notes Now Because I Will Give You Some List And Some Steps To Follow Ok So You So You Can Have It Bien Entonces Vamos a hablar De Cuatro Engranajes Tenemos Cuatro Ruedas Cuatro Engranajes Que Tienen Que Combinar Entre Sí Para Que Nosotros Podamos Empezar A Alinearnos Para Esa Tarea So First Of All We Will Have Four Different Gears Or Or Wheels In Which We Are Going To We Are Going To Be Working With Ok Bien El Primer La Primer Rueda La Primer Rueda Es La De Constelaciones La Segunda Rueda Es La De Conceptos La Tercer Rueda Es La De Sistemas Y La Cuarta Rueda Es La De Personas So The Four Wheels The Four Years Will Be The First One Constellations The Second One Concepts The Third One Systems And The Fourth One People Ok Ok Bien Ahora Cada Cada Uno De Estos Cuatro Cada Uno De Estos Cuatro Si Como Si fueran Cuatro Columnas Esta Pongo Pongo en una columna Constelaciones Sistemas Conceptos Y Personas Cada Una De Estas Columnas Va A Tener Doce Aspectos De 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 Bajo So Each One Of These Columns This This Four Will Be Like Columns Ok Constellations Systems Constellation Concepts Systems And People And Each One Of Them Will Have Twelve Aspects Below Each One Of Them Ok Bueno Entonces Voy a tratar de Ponerlo De ordenarlo acá Para mostrárselos I will try to Write it down here So I can show it to you I can show it to you Ok Ok Bien Entonces Para que funcione este reloj Vamos a necesitar De cuatro Engranajes So In order for this clock To work We are gonna need Four Years Tres Ah Mmm Hmm Entonces Me equivoqué Me equivoqué Ya empecé mal yo I made a mistake I'm I'm already mistaken So that's This is a problem Okay Bueno En la lista de constelaciones En la lista de constelaciones Vamos a escribir Vamos a escribir Las Doce constelaciones ¿Sí? Entonces empezamos Aries So in the 12 constelation In the constelation We are going to write there In the list The 12 constelations Okay So Aries Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Pieces 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 So The constelations In this order Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius And Pisces Okay Bien En concepto Al lado Vamos a notar El elemento Que le corresponde A ese signo El elemento Que le corresponde A ese signo So So Ah Si Perdón El elemento Que le corresponde A ese signo Con El proceso Que le corresponde A ese signo Es decir Tiempo Y espacio Si El espacio Es el elemento Y El tiempo Es el proceso Que vive Ese signo Si So Then In concept What we are going to write Is the concept Of time And space Of that Constellation So Space Would be The element In nature And The And The Time Would be The The Process That This element Is living So Let's go Into that Concepto Aries Fuego Vamos con los elementos Primero Fuego Tauro Tierra Géminis Aire Y Cáncer Agua So First of First of all The physical And the Special The Space Element So For Aries Would be Fire For Taurus Would be Earth For Gemini Would be Air For Cancer Would be Water Ok So So then You just Repeat it Three times More Fire Earth Air Water Fire Air Air Water Ok So for Leo Entonces Después lo que hacemos es simplemente repetir los mismos cuatro pero tres veces más Fuego para Leo Fuego Tierra para Virgo Aire para Libra Agua para Scorpio Fuego Sagitario Tierra Capricornio Aire Acuario Agua Para Pisces Ok Ok Estos cuatro Si Van a representar esto Estos cuatro Estos elementos acá Estos cuatro Estos otros elementos Solo para que lo puedan diferenciar Solo para que lo puedan diferenciar Podemos hacer esto Podemos hacer esto también Estos primeros cuatro se relacionan al cuerpo Estos siguientes cuatro al alma Y estos siguientes cuatro al espíritu So maybe we can also separate it in this way The first four are related to the body The other four are related to the soul And the other four are related to the spirit Ok Entonces Vamos al proceso Al proceso de tiempo ¿Cuál es el proceso de tiempo? Para el fuego Es la integración O sea que Todos los fuegos van a ser integración So Now we go To the process of time The concept of time So for the fire Will be Integration So the three fires that you find Will be Integration Para la tierra Va a ser La Experimentación Experimentación Entonces Todos los tierras Van a ser Experimentación Para el aire Va a ser Trascendencia Todos los aires Son Trascendencia Y los agua Van a ser Expresión So In the same list of concepts We have Space And Time Ok Two different concepts Space Para la columna de conceptos Tenemos dos Cosas diferentes Tiempo Y espacio ¿Sí? Este es el espacio Que serían los elementos Y este es el tiempo Que serían los procesos So This would be The space Which are the elements And this would be The time Which is the process ¿Eh? Entonces ¿Eh? Entonces Todos los fuegos Van a ser Integración So All the fires Will be Integration Todos los tierras Van a ser Experimentación All the earth Will be Experimentación Todos los aire Van a ser Trascendencia All the air ones Will be Transcendence Todos los agua Van a ser Expresión All the waters Will be Expression ¿Eh? Bueno Y ahora denme un momento Que Viene lo complicado Porque yo lo noté Todo al revés Acá Um Now Give me A moment Because Here's The complicated I took Weird notes Here ¿Eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Ok. Ok. Bueno. Y ahora vamos a los sistemas. So now we go to the systems. Este va a ser el orden. So this will be the order. Del primero al último relacionado con esto de acá. So from the first one to the last one all related to the constellations. Empezamos por el reproductor. Reproductor. First one, the reproduction system. Siguiente, el sistema muscular. The next one is the muscle system. El otro es el respiratorio. The respiratory system. El siguiente es el linfático. The lymphatic system. Luego tenemos el digestivo. The digestive system. Abajo tenemos el tegumentario. Below we have the integumentary system. Then we have the immune system. Immunological system. Luego tenemos el excretor. Sistema excretor. Then we have the excretor system. Luego el sistema endocrino. The endocrine system. Abajo tenemos el sistema óseo o esquelético. Then we have the system of bones. The skeleton. Luego tenemos el sistema nervioso. Then we have the neural system. The nerves. Y luego tenemos el sistema circulatorio. And then we have the circulatory system. ¿Sí? Bien. Luego los vamos a explicar. Then I go to explain. ¿Ok? Bueno. Y aquí. Voy a. Un momento. Voy de momento. Bien. Bien. No. No. No estoy ahí. No estoy ahí. No estoy ahí. No puedo hablar ahora. Voy a ir a ir ahí. ¿Ok? Gracias. Gente llamándome. People calling me. Uh... Bien. y el último y en el último tenemos esto así ¿qué sería? familia, parejas, amigos y enemigos o sea que en el último lo que tengo que hacer es buscar cuál me representa a cada sistema entonces acá no sé, tendría que poner mamá, papá abuelo, abuela lo que sea a ver ahora me van a empezar a preguntar seguramente y si no tengo hijos y si no tengo parejas y si no tengo y si no tienen no lo ponen es así de simple ahora lo que significa esto es que puede ser cualquier persona que me represente esto puede ser cualquier persona que me represente esto algunos tendrán un hijo otros tendrán un hermano hay gente que no tiene hermanos pero pondrá que tenga, no sé, un tío es dependiendo o a veces es un amigo o a veces es alguien a quien odio mucho por eso puse enemigos y me refleja demasiado me refleja demasiadas cosas si si so 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 this means that you will put the names of the people that represents for you this maybe they are all family maybe they are all friends maybe some of them are people that you hate so it doesn't matter it's just people that you know that represents what you perceive on this eso en ninguno estoy yo si yo no soy ninguno important thing I am not any one of them ok it's not anyone it has to be people from the outside tienen que ser personas de afuera recordemos que nosotros somos el eje está nosotros somos el eje o sea que no podemos estar afuera so remember that we are axis so we cannot be outside solo puede ser personas que están proyectadas hacia afuera vivos y muertos so they can only be people that are in the outside alive or death or death a you that's right so as 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 Gracias. Ok, este es el engranaje que tenemos que equilibrar. So, this would be the clock that we have to balance, to equilibrate. So, I am this point, the one in the middle, in the center. Y en cada nivel, fíjense, tengo un nivel adentro, 1, 2, 3, 4. Entonces, voy a tener... Horrible. Constelaciones, conceptos, sistemas, personas. So, this would be kind of, ok? So, constellations in the center, concepts, systems, people. Estas son las cuatro ruedas que normalmente están descentradas y que lo que tenemos que hacer es conectarlas con el centro. Alineadas para poder después conectar con los nodos planetarios. Que son los doce nodos externos. So, those are the four systems that we have to align in order to be able to be connected with the planetary nodes, which are around the planet. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros somos una red. Nosotros no somos seres separados. Estamos formados por redes, interconectados por diferentes redes. Entonces, todas estas redes son las que mueven al mundo. Si yo alineo mis redes, me puedo conectar con la gran red y desde ahí pujar y mover también los hilos. Pero si están todos así, entrelazados, y no los tengo en conciencia en cuenta, entonces no me muevo. Estoy atrapado en la red. Pero si los armonizo y los alineo, entonces puedo tocarlos como un instrumento, como una guitarra. Entonces, vamos a ver. So, we have to remember that we are all connected in a matrix, in a web, ok? So, we are all connected in this network, in this web, in the matrix. So, the matrix is all like this if we are not aligned. If we are unbalanced, all the tides, the strings of this network is all entangled, like this. But if I start to align them, what I can do is to touch these strings like if they were a guitar, a harp. So, they could resound better, so I can move and pull the energy from the nodes of the planet, from myself. So, I can connect to the 12 nodes of the planet. ¿Se acuerdan los 12 nodos del planeta? Son debido al dodecaedro y al icosaedro, que son las estructuras geométricas que constituyen la red planetaria. So, remember that the reason why is 12 is because we are trying to connect with the planetary grid, which is made of a dodecahedron and an icosahedron. So, this here. When you see this green, this green, is one of the kind of pentagonal of the dodecahedron. This red, what do you mean? This red is a 12 red in the shape of the pentagon. Y cada uno de los centros de este pentágono está conectado también por otra estructura, de 20 triángulos. Estos 20 triángulos se llaman icosaedro. Y estos 20 triángulos se conectan en el centro de estas 12 caras. Por lo tanto son 12 vértices. Por eso 12 son los sistemas de las puertas. So this is the system we are trying to connect to. So this system is the dodecahedron and the icosahedron together. The dodecahedron is, if you see this blue face here, is a pentagon. So 12 pentagons all together, they create a dodecahedron, which means 12 faces. Okay, and then we have these 12 faces connected by triangles like this. We have 20 triangles like them. So that's the icosahedron. So the icosahedron here would be heading its vertices in the center of each one of the pentagonal faces. And that creates 12 centers of power. So in the earth we have these centers which are 12. That's why we repeat 12, 12, 12. O sea que los 12 nodos del planeta son los que abren las puertas hacia afuera y hacia adentro del mundo. So the 12 nodes of the planet are the ones that breathe out and breathe in, open out and open inside the doors of the planet. And all this network that you see here of strings, we call that matrix. ¿Qué pasa? Si yo no sé cuáles son mis nodos, la matriz se rompe. Empieza a ser como una especie de cosa enroscada que no tiene ningún sentido. Por eso lo que nos dijeron es identifiquen sus propios 12 nodos para poder conectar con los 12 nodos de la Tierra. So what happens if I have no idea what are these nodes? That all the strings, all the matrix, starts to be entangled and we are trapped in the matrix. But if you recognize which are the nodes, you start to work with the matrix and you start to connect with the doors of the world. La única razón por la cual nosotros estamos atrapados en la matrix es porque no sabemos identificar nuestros ejes. The only reason why we are trapped in matrix is because we have no idea how to identify our own axis, the nodes. Bien, entonces lo que se nos pide para agosto del año que viene es que sepamos identificar cuáles son, que sepamos comunicarnos energéticamente con estos nodos para poder comunicarnos con los grandes nodos. Esto de acá es lo que dibujé en dos dimensiones acá. So this is the same thing that the structure I just showed you. Otra cosa importante, otra cosa importante, fíjense cómo está organizado esto. Está organizado en un círculo, pero el círculo cómo era, era una esfera, que es la estructura geométrica. ¿Hay uno que sea el principal? ¿Hay alguno que sea el primero y otro que sea el último en una estructura así? No, no lo hay. O sea que la lista es simbólica. Es simbólica. No es, este es el primero, este es el segundo, por acá se empieza, por acá se termina. ¿Sí? Es simbólica. So one important thing to know. You see this circle here. This is organized in a circle. And this circle is just a representation of the sphere, which was the dodecahedron and icosahedron that I just showed. So, so is there anyone in the beginning and anyone in the end? No, there's no beginning, no end on the sphere or a circle. So this here is just a list. It doesn't matter which one is the first one. This is just a way of organizing. That's it. Doesn't matter. Okay. Bien. Entonces, vamos a, vamos a lo siguiente. A entender cada columna. So let's go to try to understand each one of the columns. ¿Por qué? Porque cuando yo entienda cada una de las columnas, voy a saber cómo alinear esas columnas. Voy a saber cuál va con cuál para mí. So, the reason why we have to understand now each column is to be able to align each one of the levels into the correct aspect. So we are all aligned. ¿Ok? Entonces, cuando yo logre alinear este punto con este punto, con este punto y este punto, el día que me conecte con el planeta, la línea va a ser directa al nodo. ¿Sí? No va a estar todo atrapado. Va a estar directa hacia el nodo. Y el sonido y la música va a sonar como un instrumento, como un arpa perfecta. Esto es afinar un instrumento. Nuestro propio instrumento de la creación. So, the reason why we're doing this is because when you get to align this with this, with this one and the next one, you are not entangled anymore. You just know where the line goes. So, when you are ready to connect with the planetary node, the energy goes straight. So, when we are going to use the music, the line, the wave of the music will go straight to the node. So, this is like trying to tune the instrument we are. That's why we are going to use only music, nothing else. Hmm? Bueno. Entonces. La primer tarea. Constelaciones. Presten atención. Esto queda grabado. Pero anótenlo. Y luego piden hacer una carta astrológica. Porque la tarea que tienen es identificar sus signos. So, now pay attention and write it down, even if this is going to be recorded, of course. But the task will be to make your astrological chart. So, pay attention to this. Because then you will have to figure that out. A la pregunta, las personas pueden repetir los nodos? No. No pueden repetir. Son siempre alguien diferente. Someone asked me if the people can repeat some of the nodes. And no. There should be always someone different. For each node. Bien. Entonces, la constelación. Nosotros tenemos doce constelaciones. En una carta astrológica, nosotros también tenemos las doce constelaciones. ¿Las tenemos dónde? En las casas. ¿Sí? Una carta astrológica. Ahora, no sé si vieron una carta astrológica. Pero, por ejemplo, por ejemplo, esto es una carta astrológica. Ahí estoy en el centro yo. y tengo los planetas. Los diferentes planetas. Las casas están ahí. Entonces, la casa seis de Virgo, la casa cinco de Leo, la casa cuatro de Cáncer. Tengo las casas. Las casas son fijas. Ahí están las casas. Y luego tengo los planetas moviéndose acá. Tengo un planeta. Por ejemplo, acá tengo, no sé, Marte en casa siete. Bueno, en casa seis sería esta. Marte en casa seis. Tengo Saturno en casa nueve. Por ejemplo. Entonces, esto es lo que gravitacionalmente va creando lo que yo soy. ¿Sí? La perspectiva de los planetas dentro de las constelaciones o pasando por delante de las constelaciones. Desde mi punto de vista. So, first of all, let's understand the constellations. ¿Ok? We all have the constellations since we are born in our astrological chart. But this will be in the houses. ¿Ok? In astrology you have the houses. And the houses are always in the same place. So, we have, for example, the house of Cancer is the fourth. The house of Leo is the fifth. The house of Virgo is the sixth. And they are always like that. But then we have planets. For example, here I have, I don't know, Mars in the sixth house and Saturn in the ninth house. ¿Ok? So, this is the one, this is kind of showing me how from my point of view in the center I perceive the planets. so the energy of the constellation goes through the planet conditioning me to be what I am. so the first that I have to identify what I have to identify in the houses astrological of my carta natal is what are my signs predominant what are the most debils en cuáles tengo atributos y en cuáles tengo conflictos. ¿Sí? So what I have to do here with this is that I have here the um the twelve houses and in these houses here I have to know which one of these signs are the most important for are the most awakened in me which ones are the most slept slept in me which ones have which ones have tools for me and which ones are giving me conflicts in my life and also which ones are empty and has nothing what what do what do lo que hace esto es permitirme entender quién soy cuál es mi primer engranaje lo que me arma a mí como un engranaje so the importance of knowing this is to realize my first year is what are the things that makes me be what I am what I am now entonces recuerden cuatro cosas de la primer columna busquen un astrólogo o una astróloga que les pueda explicar tienen tiempo, tienen ocho meses you have time, you can ask to some you have eight months to check with the astrologer astrologer, astrologist so you will figure it out so you can ask more deeply to that person so we have four things to take note of this las cuatro cosas que tenemos que saber de nuestra carta astrológica es qué signos están más presentes qué signos están más ausentes cuáles son las herramientas, planetas, que tengo en esos signos y cuáles son los conflictos que tengo en esos signos so what I have to know about my constellations, my chart is first of all what are the most present signs in me what are the most absent signs in me what are the tools that I have in those signs and what are the conflicts that I have in those signs esto es un proceso de autoconocimiento this is a process of acknowledging yourself ok bien perfecto ahora la tarea de esto y estas preguntas a un astrólogo so now these questions to an astrologist bien hay páginas en internet que uno puede hacer esto si lo puede hacer online no hay ningún problema se puede hacer gratuito online pero si no sabes de astrología es recomendable tomar una sesión para que te lo expliquen porque si no verlo es lo mismo que nada of course there are some websites that you can do it freely but if you don't know about astrology just it's better to ask and to do and to do your to do it with someone able to explain you ahora a lo mejor hay personas acá que no se basan más en este en esto ¿si? y se basan en el calendario maya usen el maya si usan el maya usan el maya usan el védico usan el védico usan el tropical el tropical lo importante es desde donde yo me reflejo y me reconozco ¿si? pero tienen que ser doce so important thing this this are just our signs ok but if you follow the védic one so use the védic one if you are following the mayan one use the mayan one ok but they have to be twelve so that's why I'm using this one but but the most important thing is from where you relate to the cosmos ok y si alguien dice no sé a qué hora nací trabajenlo con la astróloga o el astrólogo para buscar lo más lo más cercano posible ¿si? a lo mejor dicen me acuerdo que era la mañana muy temprano bueno van buscando se va buscando para saber qué es lo más parecido if you don't have if you don't have your time you don't know exactly the time of birth so you ask your astrologist and you will try to find out according to what you feel what you perceive closer to the time that you think that you were born bueno pero recuerden no la carta que se van a hacer no es para 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 saber si si yo soy más una persona más alegre o más triste no no es para eso es para saber cuáles están más presentes cuáles están más ausentes cuáles son los conflictos cuáles son las herramientas nada más si so important thing to know you're not doing this astrological chart to see if you are a happy person or a sad person you know like those kind of things no what you are doing here is just to know the tools that you have the conflicts that you have in your astrological chart the most absent signs and the most present signs that's it ok bien pasamos a conceptos el concepto tiene que ver con la etapa o el proceso en que me encuentro viviendo si ese atributo ese signo tiene que ver con esto que Aries me está entregando lo estoy integrando estoy realmente integrando la energía de Aries o estoy experimentando la energía de Aries recuerden recuerden que hay cuatro procesos cuatro procesos si en el tiempo expresión experimentación integración y trascendencia son cuatro procesos entonces lo que tengo que identificar es en cuál de los cuatro procesos me encuentro en relación a esa a esa a esa a esa constela a esa constelación so la siguiente que es concepto es que siempre tenemos cuatro procesos que el proceso tiene cuatro stages en el universo expresión experimentación integration y transcendence so what I have to look for is if I find myself in which one of these four stages I find myself in each one of the constellations por ejemplo Aries Aries es la constelación de la de la fuerza del encender del iniciar las cosas del empezar muy resumido ¿no? empieza las cosas Aries tiene la energía del inicio entonces a lo mejor yo no estoy iniciando nunca nada ¿si? siempre estoy dejando cosas o sea que tal vez lo que estoy haciendo es trascendiendo la energía de Aries entonces tengo que ver si yo estoy trascendiendo la energía de Aries si yo estoy expresando la energía de Aries de iniciar iniciar si yo estoy tratando de cerrar ciclos que he empezado sería integrar la energía de Aries ¿si? hay que ver en cuál de los estadios me encuentro en esa energía de la energía de la energía de Aries Maybe I am not leaving the energy from the beginning Maybe I am finishing things So if I am finishing things Maybe I am integrating things And not expressing them So I have to see in which stage I find myself in each constellation If I am a beginner If I am beginning things Or I am just someone that came to finish things And I never, I have no, I don't have the energy to start, to begin ¿Ok? Entonces esto tengo que identificarlo para cada uno de los signos So this I have to identify for each one of the signs Y lo que voy a escribir acá Una vez que hago esta identificación Lo que voy a escribir Es ¿Qué es lo que me despierta en mi vida? Perdón, un momento So, what I have to ¿Estaba explicándolo en español o en inglés? Bueno, lo digo en español otra vez En español Lo que tenemos que hacer Para A partir de ahora Lo que tenemos que hacer Es entonces En concepto Una vez que tenemos anotado Si es integración Si es expresión Si es trascendencia Lo que hay que hacer Es Anotar ¿Qué es lo que me representa a mí En mi vida? ¿En dónde yo vivo? En emociones En circunstancias La energía La energía De esa De ese signo ¿Sí? En dónde yo vivo Esa energía En mi vida ¿Sí? Por ejemplo Aries Aries Tiene que ver con El inicio Pero también con la Con la agresión ¿No? Con el enojarse Entonces En concepto Pongo ¿Qué emociones Me refleja Aries? ¿Empezar O enojarme? ¿No? ¿Y en qué situaciones Me enojo? ¿Cuáles son los momentos O las cosas Que más me enojan? Tengo que identificarlas ¿Sí? Es una vista larga Esta Puede ser So The thing In concept Once I Identified If it's Expression Transcendence Experimentation Or so What I have to Write Is about The concepts That awaken These constellations In my life So For example I could ask Myself In Aries Aries Is the Beginner But also Is the One That gets Mad And Angry So So What I have to Write down There Is what Emotions Of Aries I express The most In which Situations I express These energies The most Okay That That's what I have to Write Maybe the List is Long here But that's What you Have to Express Here To identify The emotions That you Leave From that Constellation Okay Okay Y luego Tengo Los 12 Sistemas And then I have The 12 Systems Perdón Voy a ir A la persona Primero Porque es Más Fácil Sorry I will Go to The People First Because It's Easier Fíjense Fíjense Que entonces Acabo De Decir Cuáles Son Las emociones Y Las Circunstancias En Las Que Despierto Ese Potencial ¿Sí? Ese Potencial De Una Constelación So Pay Attention To This That I Just Said That In The Concept You Have To Write Down Which Emotions And In Which Situations To Things Emotions And Situations That I Express That I Express According To That Constelation Y La siguiente Lista Va a ser ¿A qué Personas Me Siento Conectado Constantemente Cuando Pienso En Esa Emoción Y Circunstancia ¿Se Entiende? ¿Cuáles Son Las Personas Que Se Me Vienen Primero A La Mente Siempre Que Pienso En Esa Emoción O Esa Circunstancia O Ese Signo So The Next Thing Would Be To Think About The People The Person That I Feel That I Perceive And That Comes Up Constantly In My Mind Every Time That I Feel That Emotion That I Think Of That Situation Or That I Talk About That Constellation ¿Ok? Probablemente Se Vengan Muchas Personas A La Cabeza Pero Por Eso Tenemos Que Tomarlo Con Calma Y Con Práctica Las Vamos Anotando Y Luego Vamos Tachando Las Que Digo No Esta No Es Tanto Hasta Que Quede La Persona So At The First Time Maybe You Will Picture Many People Or No One And Then You Will Find Someone But If You Have Many People So You Write Them All And Then With The Time You Just Take A Review On That And You Just Erase The One That You Say Now I Don't Think This One Would Be Ok Until You Just Stay With One Ok Entonces Ahí tenemos tres columnas Y por último tenemos los sistemas Los sistemas Los sistemas van a estar relacionados a nuestro cuerpo físico obviamente y cómo nosotros vivimos y cuidamos esos cuerpos físicos es decir en qué partes de nuestro cuerpo tengo conflictos cuáles son los que no presto atención Hay que pensar en todo eso Son doce sistemas y normalmente no los tenemos en cuenta todos Hay que prestar atención y tratar de entender qué hace cada uno Así que la tarea que tienen sobre sistemas es leer qué trabajo hace cada uno de estos sistemas Y cuando lean esto biológicamente luego lo van a buscar en biodecodificación O sea que ahí pueden consultar a un biodecodificador ¿Sí? Las personas que sean para tratar de entender qué emociones mueven estos estos órganos Qué es lo que representan estos órganos y cómo yo vivo esos órganos en mi vida Estos sistemas en mi vida ¿Para qué? Para poder relacionarlo con las personas, con las emociones y con la constelación Así que ahora, los sistemas son los sistemas son los físicos Así que hay 12 y por supuesto no sabemos los 12 de ellos No normalmente no sabemos sobre ellos Así que la tarea de los sistemas es de leer sobre cada uno de ellos Para entender biologicamente lo que es su propio proceso Lo que ellos trabajan son los procesos Y luego, tienes que buscar la información en biodecodificación Así que la decodificación de los emociones que estos sistemas trabajan por So when you understand the physical aspectes You will identify the conflicts that you have And maybe one conflict is that I had no idea that system existed Or I never think about the system So then you have to look into biodecodification To check which emotions and which situations are aligned to each one of these systems in my body So I can relate the emotions that I felt in the concepts and the constellations and the people With my physical body And to know which people and which emotions are aligned with each one of my systems De esta forma, lo que voy a ir haciendo es tomar conciencia de por dónde va In this way, what we are going to do is to kind of take an idea of where my lines are going Pero, importante tener en cuenta Esto es mutable ¿Qué significa? Que no siempre voy a estar sintiendo lo mismo Ni relacionándome a las mismas personas O sea que esto no es fijo Porque puede ir cambiando en función de las cosas que me pasan en la vida Por lo tanto, lo que vamos a hacer Es la práctica para entender cómo funciona esto ¿Sí? Y lo vamos a ir cambiando las veces que sea necesario Hasta que en agosto Hagamos uno definitivo para la tarea Después va a cambiar otra vez Pero para la tarea tenemos que ya saber usarlo So Important thing It's important to know that this is mutating constantly This change constantly So This is not something that you will discover And oh, that's it This is it No It's not like that It will change constantly According to the situations And the things that you are living in your life So This is going to be a practice We have to practice During this month And when August arrives We already will know How to do this We already We'll have the Work within to Identify So In the moment of the task We already know How to do it Okay Like this So Easily And once We do that Maybe After the task It will also change In another moment But Don't worry It's just To know How the system works Yes This is a Tarea A largo plazo De toda la vida No es para entenderlo Ahora En estos En esta hora Que hablé Yes So This is a job To understand This During the whole life This is not something To understand Right now In these minutes That I spoke Les dejo este sistema ¿Sí? Para que después Entonces Sepan Cómo empezar A trabajarlo So I am leaving This system So you Know Now How to start To work with it ¿Ok? Eh Tenemos Mucho tiempo Tenemos 8 meses Así que no No hace falta Que lo entiendan Todo ahora ¿Sí? Empecemos a trabajarlo El primer paso Fundamental Aprender sobre Los sistemas Orgánicamente Y Envío de codificación Neutral ¿Sí? Simplemente La información Que tengo Sobre eso Puedo consultar Etcétera A bio decodificadores A un médico Lo que sea Consulten Sobre sus propios sistemas Aprendan sobre ellos Aprendan dónde están Dónde los ubican ¿Sí? Es importante entender Dónde están Estos 12 sistemas Dentro de nosotros Y por otro lado Las constelaciones Aprender sobre su carta natal Entonces Consulta con el bio decodificador Y consulta con el astrólogo ¿Sí? Esas son las dos primeras tareas Para ir identificando Cómo funcionan Lean sobre las constelaciones Qué representa cada signo del zodíaco Cuáles son Las emociones Que manifiestan cada uno ¿Sí? Para ir conociendo Vayan conociendo Antes de hacer la tarea Primero Conozcan So, first of all I will recommend you To start Knowing about this To recognizing These concepts So, don't do the list Right now And want to do All the things right now What you have to do first Is to read about the signs What are the motions Of the signs What are the reflecting How they connect And then to take A date with your Astrologist Okay And According to the systems Read about The systems Read about Your body Identify where they are Because Maybe you don't know Exactly where to put All the systems That Are inside of you And that is So important Okay Learn about them And then Read Or ask About The Biodecodification Of these systems What do they represent What do they mean What are the motions What are the conflicts That I may have Okay All that Una vez que tengamos Las constelaciones Y los sistemas Más o menos Conocidos En los próximos meses Empezamos a trabajar Sobre los conceptos Y sobre las personas Once we already have More Much more ideas Of what The constellations are And the systems are Then we start to work With the concepts And the people Por lo tanto Tenemos Mucho más tiempo Para trabajar Esto ¿Sí? Así que No se preocupen So We have plenty of time Plenty of time To work with this Este video queda grabado Así que Les dejo acá La imagen De este Hermoso cuadrito ¿Sí? Para que lo puedan Escribir Y saber A qué se refiere So This video Will be recorded So Here you have This Image So You can stop it And write it down And to know The relationship Between each one Of the systems Signs All are related to Ok Parece mucho Pero no es tanto It seems a lot But it's not too much Así que bueno Eso Bueno En otros momentos Iré haciendo Otros videos Explicando algunas Otras cosas ¿Sí? Respecto a esto Respecto a otras cosas De los mensajes Que fuimos recibiendo Pero bueno Estos días Tengo muchas cosas Que hacer Así que Lo voy haciendo Con tiempo Tenemos tiempo Siete ocho meses And But I will So Don't worry Bueno Simplemente Eso Gracias por estar ahí Y nos vemos En En un rato Para la alineación So Thank you for being For being there And See you later For the alignment Y Gracias por compartir Este video Así Le llega a otras personas And Thank you for sharing This video So Other people Can See it Adiós Bye Internet Me dice Que no puedo Dejarle Cuando T T